Despacito, despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariños Lo fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito Quisiera amar en mi pasión Y sabiendo que no era buena De mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a parar Porque yo ya no puedo olvidarla Despacito 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 Muy despacito Me dijo cosas que nunca vi Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios No comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja No más recuerdos Recuerdos de ella Que no vendrán Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Ya no sé dónde voy a acabar Porque yo ya no puedo olvidarla La dicha grande también se va